Guido es una persona de escasos recursos económicos que pudo capacitarse y acceder al uso de las tecnologías, cambiando así el nivel de su vida. En el siguiente reportaje le presentamos su conmovedora historia. Mi nombre es Guido René Villamarín Jacome. Estoy aquí en el barrio Aloa, San Carlos, pertenecente a la provincia de Pichincha, Cantón Mejía. Trabajo en un negocio propio, tengo un restaurante, entonces yo me dedico al comercio y a la agricultura. Sí es un negocio del cual yo puedo sobrevivir y educar a mis hijos. Esta computación para mí fue nuevo porque en mi época, justamente cuando yo estudiaba, nunca tuvimos la oportunidad de acceder a un computador. Entonces hubo la oportunidad con el Consejo Provincial. Ahí fue mi primera participación en el manejo básico de la computadora, donde aprendimos lo básico de un computador. Porque antes tenía yo miedo de sentarme delante de un computador. Hoy es cuando ya he perdido el miedo. Lo realizo, trabajos en el computador, accesos a internet y todo eso. Entonces prácticamente nos ha ayudado mucho dentro del comercio, dentro del ámbito social. El objetivo general es que lleguemos a desarrollar también capacidades tecnológicas en las personas, los habitantes de la provincia. Especialmente en las personas que de una u otra forma no tuvieron acceso a la tecnología. Las capacitaciones están dirigidas especialmente para las personas de mayores de edad, adultas, amas de casa o personas que trabajan tal vez todo el día y que en la tarde pueden ocupar un espacio para poder capacitarse. Nos sentimos más cerca del mundo, digamos, porque sabemos que ahí se ve, se puede acceder a una página web y visitar cualquier sitio del mundo. La acogida es muy buena. La mayoría de personas termina muy contenta al saber que todavía estamos a tiempo para poder acceder a las tecnologías. El hecho mismo de poder ya utilizar un computador, las herramientas básicas, que para ellos tal vez se les hizo muy difícil por el espacio, por el tiempo, por el dinero, pero que ellos al terminar los cursos de los talleres se sienten ahora capaces, han desarrollado nuevas capacidades e incluso se han tenido acercamiento ya con familiares que han estado fuera del país. Además de conectarse con el mundo entero, prácticamente el internet nos ha ayudado para el negocio mismo. En sí yo he tratado de buscar recetas de cocina, recetas para hacer algún plato especial que uno no se tenía al alcance de eso. Por amor a pichicha, con eficiencia y solidaridad. Amigos televidentes, buenas tardes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Al inicio de nuestro programa vimos un reportaje que hablaba sobre las potencialidades de una de las parroquias más bonitas que tiene Pichincha, es Zambisa. Y precisamente de Zambisa viene el grupo Jaya, que nos acompaña esta tarde aquí en el sede de Vive Pichincha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Pichincha. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con la gente, con el público. Y muy gustoso siempre de poder expresar las cosas de Zambisa, poder contar las cosas de Zambisa. Pues somos la parroquia más antigua del Cantón Quito. ¿La más antigua? Sí, estamos con 473 años ya. De parroquialización. Y a propósito del aniversario de Zambisa, también Hayak va a estar de aniversario. ¿Cuántos años viene la música? Pues sí, estamos preparando ahora durante todo este año, hemos venido preparando un disco nuevo. Hicimos una recopilación de nuestros primeros años. Pues toda la gente sabe que por dos años tocamos en todas las calles del Ecuador, andábamos por las plazas, las calles. Hicimos un disco compacto de esto, ahora un nuevo con 12 temas nuevos. Y el próximo año, en mayo, estaremos cumpliendo 25 años. Así que estamos planificando para hacer varios eventos en todas las ciudades donde nos acogen. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué se llevan de la música luego de este cuarto de siglo, haciendo música? Bueno, ha sido lleno de satisfacciones. Muchas veces hablamos de los inicios y la gente dice, ha sido sacrificado. No, no era sacrificio porque estábamos haciendo lo que nos gustaba, lo que queríamos. El plan siempre era de... Siempre en Zambisa decíamos, somos la parroquia más cerca de Quito. Siempre éramos la más olvidada, no teníamos nada. Entonces, el plan era ese, hacer conocer Zambisa. Por eso que en cualquier parte del mundo donde estamos siempre decimos, somos de Zambisa. Luego decimos, somos de Ecuador. ¿Y creen que han cumplido con este plan? Porque Zambisa es muy conocida y también se conoce... Esperamos que hayamos sido parte de lo que hay ahora. Ha habido mucho progreso, muchas cosas. Bueno, también parte del progreso nos ha limitado, nos ha dividido. Ahora que pasó la Simón Bolívar, el pueblo se cortó en la mitad. Se partió, claro. Se partió la Simón Bolívar. Quieren hacer una carretera nueva, sabemos, para el aeropuerto por ahí. Entonces, no sabemos de qué tamaño vamos a quedar. Bueno, pero es un tema que tiene que consensuar las autoridades también con la población. En sí lo que queríamos era que la gente sepa de dónde somos, de dónde venimos y qué hay de donde nosotros estamos. Hemos tratado de colaborar con el pueblo en todo lo que podemos, en todo lo que esté a nuestras manos, en nuestro alcance. Cuando la parroquia necesita un representante musical, un representante fuera de la parroquia, pues siempre estamos después con las autoridades, con quien sea. Y al lugar donde sea, siempre estamos dispuestos con la parroquia. Hay una buena relación, entonces. Sí, siempre hemos dicho, hemos tenido la suerte de ser profetas en nuestra tierra. Estamos muy agradecidos de toda la gente del pueblo, porque tal vez no recibiríamos nunca un apoyo económico de la parroquia, pero hemos recibido el amor, el cariño de la gente y también llegar a varias partes del país o en otros países que estamos. Y cuando dicen, aquí trabajaba alguien, siempre dicen, de ahí son los Hayak. Entonces decimos, ese orgullo que tiene la gente de tenernos, también nosotros sentimos. ¿Y Hayak tiene un significado? Sí. Hayak en los diferentes dialectos quichuas viene siendo fuerte, amargo, picante, agridulce, noble y carácter en los diferentes dialectos. Entonces nosotros la adoptamos como fuerza. Entonces para nosotros siempre es Hayak y nuestro eslogan es Hayak, la fuerza del canto. Y esa fuerza precisamente ha permitido que ustedes rompan fronteras. O sea, no son unos artistas ecuatorianos exclusivamente, porque ustedes han estado en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica también. Sí, hemos tenido la suerte de poder viajar a varios países y estuvimos hace unos años contactados por la National Geographic. Hicimos la música para una película que hablaba del Ecuador, que se llama Ecuador Avenida de los Volcanes. Musicalizamos esto. Hemos estado en Europa, en varios países. En Estados Unidos ahora vamos cada año, hemos ido por 20 años seguidos cada año, vamos en el verano. Cumplimos entre unas 30 y 35 presentaciones siempre. Y cada vez que vamos a Europa, pues siempre nos damos un tiempo, decirlo así, 15 días. Pasamos en Bélgica, que es el país que nos acogió primero y donde somos parte de la Asociación de Artistas incluso. Entonces siempre estamos presentando nuestro material, nuestra música para allá. Y hay gente que sigue nuestra carrera también. Ahora con el internet nos siguen nuestra carrera. Es más fácil. Están pendientes de lo que hacemos. Por supuesto. Entonces son ustedes dignos embajadores de todos los ecuatorianos. Ojalá que sí, ojalá que sí. No, sin duda. Lo que hemos querido es hacer conocer nuestra música. Como te decía, el plan era hacer conocer Zambisa, hacer conocer nuestra música y como grupo. Entonces lo hemos ido logrando poco a poco y ha sido un poco más fácil también porque empezamos los seis, somos de Zambisa. Tres hermanos, dos primos, un amigo. En familia. Claro, ahora hemos visto que dos compañeros ya no están. Por ejemplo, de los que iniciamos se quedaron en Europa, el uno, el otro está acá. Pero entonces, como yo suelo decir siempre, mi mamá dijo, tienen que llevarles a los sobrinos, no nos van a meter gente ajena. Claro, muy bien. Los sobrinos ahora estudiaron música, ya ellos son los que están graduados en el conservatorio. Entonces, son el aporte técnico ahora, como decirlo, para el grupo. Y pues esperamos que los hijos y los sobrinos continúen esto y pueda seguir el legado, ya que el plan era estar juntos cinco años a ver qué pasaba. Entonces ahora vamos a cumplir 25 y estamos muy orgullosos de poder hacer. Esperaron las expectativas, muy bien. Bueno, entonces vamos a dedicarnos a hacer música, que por eso es lo que ustedes vinieron, lo que quiere escuchar la gente. ¿Cuáles son las dos canciones que vamos a escuchar? Bueno, el último disco que tenemos grabado ahora lo hemos titulado Mágico Ecuador y precisamente es la canción que habla de la Amazonía, de todos los recursos que tenemos en el Ecuador, como un homenaje a nuestro país, como un agradecimiento que lo hacemos a nuestro país. Más antes lo hicimos un agradecimiento, hicimos una canción en la ciudad de Cuenca, entonces ahora lo hemos querido hacer al Ecuador, al país. Y como te digo, los muchachos nuevos ahora tienen la oportunidad de hacerlo, cada uno de los integrantes para cada trabajo hace dos canciones. Entonces el sobrino menor, que lo podemos decir, creó un San Juanito, pero no encontraba el nombre y entonces como hay muchas canciones que se llaman San Juanito, le pusimos el nombre de él. Entonces la segunda canción se llama Santiago. Muy bien, chévere anécdota, perfecto. Entonces a continuación vamos a escuchar dos canciones de Hayak, parte del trabajo Mágico Ecuador. Quedan con ustedes Hayak, aquí en Vive Pichincha. Qué orgullo me da Pichincha, orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Por tus vibrantes montañas, el fecundo mar, el brillante sol. Las aves y el aire puro, gracias Pachamama, por este bello suelo que es mi país, mi país. Vengo de la tierra, del maíz, de la pampa, de los bosques, de la miel. Vengo del camino de los incas, la tierra de los llamales, fortaleza de los dioses. Vengo del camino de los incas, la tierra de los llamales, fortaleza de los dioses. Sudamérica es mi tierra, de los andes y del cóndor soy el dueño. Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país. Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Vengo de la tierra, del maíz, de la pampa, de los bosques, de la miel. Vengo del camino de los incas, la tierra de los llamales, fortaleza de los dioses. Vengo del camino de los incas, la tierra de los llamales, fortaleza de los dioses. Sudamérica es mi tierra, de los andes y del cóndor soy el dueño. Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país. Vengo de la mitad del mundo, vengo de la Amazonía, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Y en sus montañas canto, danzo y grito, Ecuador es mi país. Gracias por ver el video. 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 Gracias.